¿Y qué, David? ¿Qué cuentas? Ah, pues vi la entrevista que le hiciste al Máster Muñoz, güey. Ah, sí, güey. ¿Qué opinas, cabrón? Ay, pues tú, chida, güey. Pero fíjate que lo estaba comparando con una entrevista que le hicieron hace dos años, güey. Ya. Y no mames, haz de cuenta que son dos güeyes totalmente diferentes, güey. Y sí, fíjate que cuando estaba platicando con él, bueno, primero de todo, güey, ese güey está toda madre, cabrón. O sea, por lo menos se portó chingón conmigo. No es que esperaba que se porte de otra forma, pero tampoco me esperaba que se porte de otra madre, güey. Entonces, y sí me hizo un comentario. De hecho, en la entrevista me dijo el güey que si lo hubiera conocido hace dos años, me hubiera... Una putiza. Una putiza, güey. O sea, y no sé a qué se refiere, o sea, porque sí hablamos de mi negocio y todo ese pedo. Ajá. Entonces, este... Sí, güey, pero es buena onda, güey. Le digo cómo fue, güey. Este... Creo que ya te había etiquetado, güey, a ti, ¿no? Ajá. Así que, vamos, güey, nos va a cotorrearla. Ajá. Entonces, pues se me metió la idea, güey. Dije... ¿Qué pierdo, güey? ¿Qué voy a perder, güey? ¿Que me vaya a decir que no? A eso iba, güey. O sea, entonces fui, güey. Fui a un curso de él, güey. Ajá. Y, güey, sí sabe de lo que habla, güey. Te estoy diciendo, sí sabe de lo que habla. Ok. Nomás que ahí te va. Pienso, o le vale madre, ¿verdad? Porque es revenue, es dinero, güey. Ajá. Pero siento que la gente que atrae, una gran mayoría, no es su cliente, güey. O sea, no es alguien que beneficiaría de sus estrategias, güey. De lo que... O sea, tú necesitas estar en un tipo de negocio específico, güey, para que... Pues sí, para que beneficies, güey. Porque, por ejemplo, ahí había una señora, güey, que tenía una taquería, güey. Ajá. O sea, en la calle, güey. Que nada de malo tiene, güey. Pero, o sea, según le fue muy bien, le está yendo muy bien. Según dijo que le estaba... Le estaba ganando, creo que cuatro mil dólares. No, seis mil dólares a la semana, cabrón. O sea... Sí, sí, sí. Son las carnitas, güey. Este y... Andes tan chingón le está dando todavía. Ok. Pero las estrategias de Carlos Muñoz, güey, es mucho que se enfocan en tu habilidad de tener un negocio, de poder vender sea un servicio o sea un producto que no dependa de este... De un brick and mortar. O sea, de no dependa que estés en un lugar específico. Sí. Entonces, muchos de ellos eran restauranteros. Muchos de ellos eran gente que vendía aseguranza. Ah, que... Entonces, que están muy dependes de... Del lugar donde estás. Del lugar donde estás. Entonces, todas las estrategias que hablan, güey, son muy buenas, güey. Pero no funciona. Entonces, yo creo que es de allí es donde saca tanto hate, güey. Es que no es... Es que yo lo que siempre he pensado es que él no es claro en decirte así quién va dirigido su producto, güey. Sí, exacto. Es motivador de todo más, güey. Sí te motiva el cabrón. Y te digo, fui, güey. Cuando se acabó la clase, güey, pues todos se le amontonaron, güey, para hablar con él y tomarse fotos y la chingada. Y yo estaba convencido que no me iba a apelar, güey. Que no me hacían la foto de ella. Entonces, pues, me iba a ir por lo mismo en mi cabeza. Dije, no, pues, el güey no me va a hacer caso, güey. Me va a abrir, sí. A la gaver. Pero luego dije, ¿qué tengo de perder? ¿Qué me va a decir? No, bueno, pues, dime que no, güey, no hay pedo. Entonces, me esperé, güey, al último. Le dije, hey, ¿qué onda? O sea, empecé a platicar con él sobre mi negocio y la chingada. Y, este, y luego ya nomás le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para yo tener, para invitarte a mi podcast? Y ella preguntó, pues, ¿de qué es el podcast? Le digo, la verdad, no tiene nada que ver con los negocios, güey. No tiene nada que ver con un business, nada, güey. Es, nomás me gusta platicar con gente interesante. Eso es todo, güey. O sea, we're gonna talk shit. Y, pensé, dije, pues, no, güey, pues, me va a decir que no. Y dice, sí, mañana, este, voy a entrevistar a Claudio Suárez, al emperador. Que, lo, lo tengo que admitir, no sabía quién era, güey. Porque, pues, no soy fanático del fútbol. Ajá. Y, pues, está un poquito ya en medio de mis tiempos. O sea, sí, hubo un tiempo que me pegó la fiebre de, de fútbol, cuando el último podcast que... Cuando tú te entreviste historias. Cuando tú... Pero, fuera de eso, no, o sea, no, no, no sabía quién es. Hasta me dice, oh, sí, voy a entrevistar a, a este, a Claudio Suárez, el emperador. Y yo, y lo me dice, el futbolista. Y yo, ah, sí. Se me dice, pendejo, güey. Ah, sí, claro. Y luego me dice, me dice, mira, ve una hora antes y hacemos la entrevista y ya, en lo que fue en ese güey, y ya estuvo. Sobres. Y yo, what the fuck. Y, 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 y te confieso que cuando, cuando, este, me dijo eso, ya me viene a la casa, compartimos números de teléfono. O sea, no tengo ese número de él, pero de su asistente tengo. Y dije, este güey nomás me, me dijo que sí, pero pues se va a hacer pendejo. O sea, no creo que es. Porque yo le dije, o sea, o sea, estoy creciendo, no tengo un millón de sus, sus, suscriptores. Eh, el que se va a beneficiar va a ser yo, ¿verdad? No, o sea, no hay ningún beneficio para ti. Porque por lo general, cuando dos youtubers o dos, eh, creadores de contenido, eh, colaboran, es porque hay un beneficio mutuo. Pues no siempre, güey. No, no, no siempre, pero hay un beneficio. Como, como con Christy, güey. O sea, Christy no, no tuvo que venir. O sea, no tenía por qué venir, güey, pero es buena onda y, y, pues, nos echó la mano, güey. O sea, literal. Mucho del crecimiento que hemos tenido recientemente es por, ah, por ella. Por ella, sí. So, thank you, thank you. Eh, total, que, pues, ya, pues, se me ocurrió mandarle un mensaje en la mañana, totalmente esperando de que, o que no me conteste, o que me, me pongan excusas, ¿sabes qué? Eso me parece algo, eh, no se va a poder. Le digo, oye, es que onda, este, ¿cómo se llama el güey? Ya se me olvidó cómo se llama. Le digo, ¿qué onda? Oye, sí se va a armar lo de, lo del podcast con Carlos. Y se tardaron como media hora por contestar. Y ya, pues, ya tenía eso en mente. Y no me dice, sí, sí, aquí te pasa la dirección. Nos vemos a las dos de la tarde. Y yo, ay, güey, no sé. Ah, pero antes de eso, como no esperaba que, que me diga que, que sí, güey, estaba remodelando esto, güey. Entonces lo tenía, no estaba listo, güey. Entonces cuando me dice que sí, digo, puta madre, no tengo nada listo, güey. Pero entonces cuando me dice el güey, me dice, no, va a ser con mi equipo y va a ser en un lugar donde yo te diga, güey, porque no, no me puedo desviar. Ah, no hay pedo. Y, y, y en, en retrospectiva es de que hubiera, me hubiera gustado llevar por lo menos el equipo, güey, porque acabó de que, siendo equipo así muy, pues, equipo móvil, ¿no? Eran los, este, y luego no tuve ningún control de las cámaras, güey. Entonces, no, pues la verdad, si te fijas en el, en el, en la, la calidad del video y la calidad del audio, pues no están como los quisiera. Pero, mira, ahí está, güey. Y, es de toda madres, güey, no me cobró nada, güey. No se pasó de verde, güey, nada, güey. O sea, lo que, lo que, o sea, no es que me esperaba un mamón, ¿verdad? Pero tampoco no me, no me, no me esperaba tanta hospitibilidad. Hospitibilidad. Ajá. Que fuera tan accesible, ¿no? Yeah, yeah, so, so, pinche Charlie. Carlitos. Carlitos, muchas, muchas gracias. Y, este, el machín ya es tu fan número uno. Pero, ¿qué piensas, qué opinas de eso? Pues, mira, tú el otro día platicaste que lo admirabas porque, eh, tenía, tuvo la, la capacidad de burlarse de sí mismo. Sí, güey. Yo, después de la entrevista que le hiciste, güey, este, al compararlo con las entrevistas que le había visto anteriormente. Sí. Yo lo que le admiro es que el cabrón ha madurado. Yeah. Que ha madurado y que tiene el valor de cambiar de opinión. Ajá, eso es respetable. Sí, cañón, güey. Que eso no cualquiera lo hace, ¿eh? No lo hace Rosarín, güey. No, Rosarín, ¿sabes qué? No, ¿cómo no? Es un humilde pastorcillo con esas guarachitas. ¿Cuándo el güey va a dejar de ser comunista? Es que no es comunista, güey. Es lo mismo, güey, socialista. O sea, me caga cuando... Porque sí a veces veo sus videos, güey. Soy de esos haters que ve los videos y no... Ni se suscribe ni le da like. Pero ni... Para que no diga, no le pongo dislike, no le pongo like. Que tampoco, no soy tan mamón. Pero veo a veces videos. Y me caga, güey, cuando empieza que dice... Buenos días, capital humano. Es decir, ¿cómo dice? Algo así destructible. No, dice desechable, desechable. Completamente desechable. No seas mamón, güey. O sea, come on. Pero, bro, la experiencia estuvo chida. Conocí a ese güey y este... Y pues no tengo nada malo que decir, güey. O sea, porque se portó a toda madre. Sí, créeme, güey. Si se hubiera portado culero, lo hubiera reportado aquí. Ya le hubiera dicho que es culero y que fuck him y la chingada. O sea, pero no, güey. O sea, es... No sé, güey. Es chido, güey. Me portó a toda madre. Ya, ya, ya. Y no creo que Rosarín, güey. Especialmente como he hablado mal de sí, güey. Pero estás invitado, güey. Hay que invitarlo. Sí, güey. Si quieres, puedo platicar. Podemos tener el mismo debate que tuviste con Carlos, güey. Y yo te parto tu madre, güey. ¡Ah! Pregúntame, ¿por qué creo lo que creo? Por mis huevos. Ah, le voy a decir. ¡Je, je, 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 je!